Una anécdota, hay gente para todo, lo dicen en su pueblo, hay gente para todo. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que, por supuesto, no se pueden poner puertas al campo y la libertad hay que ejercerla, incluso con pandemia. Lo segundo es que lo fundamental, señora Algarra, queridos colegas, no es llenar las calles de coches, lo fundamental es llenar las urnas. Pero no seré yo quien ponga ningún tipo de tal, el señor Abascal considera que esta es una forma de capitalizar el enorme descontento y está en su derecho. Por cierto, que los que dicen, no, es que nos han robado la bandera, pero si usted no la ha utilizado nunca, si usted lo único que ha sido, digamos, ha sido despreciada. Pero la bandera es de todos y si algunos renunciaron a ella hace tiempo... Ese es su problema, exacto. Le repugna incluso. Bueno, dicho eso, en relación con Vox, ya sabe cuál es mi posición. Yo creo que las grandes potencias democráticas del mundo se gobiernan desde el centro, centro izquierda, centro derecha. Y lo que sí quería decir es que entiendo que el Partido Popular no estuviera. Lo entiendo perfectamente porque el Partido Popular no es Vox. Comparten valores, claro, pero no es Vox. Y Vox no aparece hoy claramente como una alternativa de poder. Entre otras cosas porque el 75-80% de los ciudadanos españoles, incluso los de derechas cabreados, cuando echan una papeleta en una urna, piensan si tiene posibilidades reales o no. Y esta es la cuestión. Entonces, ¿significa eso que el señor Casado es un traidor, un maricomplejines, el payaso del circo? No. ¿El Vox es una cosa? ¡Gracias!